50 mil pesos tengo arrancó hoy, 52, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8 con 60, 60, 58 mil pesos tengo allá, al frente voy una, 58 mil pesos, voy dos, 60, 62, 64, no, 64 me quitó alguien por acá, no, 62, 64, 66, vamos a ver lo que voy, 66, gracias Pipi, 64, 1, 2 y el 6, 4 se va, no hay para más, no, nada, no hay más, voy acá, voy acá, 6, 4 fui, iba con vos, como era, como era la tienda, Santa Bárbara, muchísimas gracias, 50, ¿dónde? 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, 60, 62, 2 con 4, 4, no, 62 mil pesos, 1, 2, 2 y el 62 mil pesos tengo y se va, no, pero más, te estoy esperando, no, 62, 1, 2 y el 6, 2 se fue, señor Humberto Campos, 50 mil pesos tengo arrancó hoy, 50 mil pesos, 1, 52 y el 50 mil pesos tengo y se va, no, pero más, nada, 50 mil, 1, 2 y el 50 mil se fue, cuarta, nada, no hay más, no hay más, los balazanes, los balazanes, 50 mil, 60 mil pesos tengo, arranco uno, vamos, 60 mil pesos, 1, 62 y el 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, no, 72, 1, 2 y el 7, 2 se va, no, pero más, ¿no? No hay más, 72, Fede, los dos, muchísimas gracias, Federico Martín, 50 mil pesos, ¿dónde estás que no te veo? 52, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 60, 62, 2, Miguelito, 64, 66, 68, 70, 72, ¿no? 70 mil pesos tengo, voy una, 70 mil pesos voy dos y el 70 mil se va, no, pero más, no, 72, 74, 76, 78, 77, ¿no? 76, una, dos y el 7, 6 se fue, por mil no lo dejes, ¿no te espero? 70, 77, 78, Francisco, 80, perdón, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ¿no? 80, un aplauso, un aplauso, 80, 82, 87, 88, 89, 90, redondo, 90, redondo, no, 81, 82, y 8, 9 se va, no te espero, no, nada, 8, 9, fui, señor Francisco, me gusta un aplauso, 50 mil pesos tengo, arranco, vamos, 50 mil pesos, una, 52, y el 50 mil pesos dos, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, ¿no? 8, 8, 8, 60, 61, no, 60 mil pesos, una, 62, y el 60 mil, ¿dónde? 61, 62, 2, no, 61, una, 2, y el 6, uno se fue, no, pero más, no, nada, de mi alma, señor Pito, va a qué, 50 mil pesos tengo, arranco, vamos, te quedó el tuyo ahí, Guille, te quedó, 52, 54, 56, 52, 60, 62, no, 60 mil pesos, tengo al frente una, 60 mil pesos, voy, dos, y el 60 mil se va, no, pero más, no, nada, Santa Bárbara, 45 mil pesos tengo, arranco, voy, 45 mil pesos tengo, arranco, vamos, 45, 5, 7, 7 con 8, 8, 50, 52, 54, 56, no, 54 mil pesos, una, dos, 56, 58 Pito, no, 56 mil, una, dos, y el 5, 6 se va, no, pero más, no, nada, 57, 58, 59, 60, 61, no, 60, una, dos, y el 6 fue, un 4, 4 y 6, 6 con 8, acá hay dos que salen, 60, 62, 62, no, 60 mil pesos tengo, 62, 64, 66, 68, 70, 72, no, 70, una, dos, y el 7 se fue, no, pero más, no, nada, señor Walter Cabigliazo, Caballo Don Delmo, 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, 60, no, 58 mil pesos tengo hoy una, 60, 62, 64, 66, 68, no, 66, una, dos, y el 6, 6 se fue, no, pero más, 68, 8, 70, 72, 74, no, 72, una, dos, y el 7, que no fui, señor Gulli, Big Day, llevó, muchas gracias, Gulli, 2, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, no, 58 mil pesos tengo hoy una, 58 mil, voy dos, y el 58 se fue, no, hasta la más, no, nada, 5, 8, fui, Barruchos, 52, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 60, 6, 2, 6, 2, 6, 2, no, 60 mil pesos tengo hoy una, 60 mil pesos, voy dos, y el 60 mil se va, no, pero más, no, 62, 64, 66, señor Pipi Campos, 64, 50 mil pesos tengo, arranco, fui, 50 mil pesos tengo, arranco, vamos, 50 mil pesos, una, cinco, dos, y el 50 mil pesos tengo y se va, no, pero más, nada, 50 mil, una, dos, y el 50 mil se fue, Lelis y Fragúnca, arranco, el número 6, 45 mil pesos tengo, arranco, vamos, 5 con 100, 7 con 2, 8, 50, 52, no, 50 mil pesos tengo hoy una, 50 mil pesos, voy dos, y el 50 mil se va, no, pero más, no, nada, nada, señor Paulino Erazo, tarde mi alma, 52, 2 con 4, voy, 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, 60, 60, no, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, no, 72 mil pesos, 4, Martín, 4, 76, a ver, 2, 78, 80, 82, no, 80 mil pesos, una, dos, y 80 se va, no, nada, 82, 83, 84, 4 y 5, 5 y 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 90, un aplauso, 91, 92, 93, está la paz de vuelta en la pista, 94, 95, 96, a ver, 2, 97, 98, 99, cierre, 2, 2, aplausos, 101, 102, 102, 103, para cómo los dos, si los quiero vender a las dos, cómo hacer, cómo hacer, cómo puedo hacer, ingeniero, yo quiero vender a las dos, son dos amigos, los dos saben lo que es bueno, y si los quiero vender a las dos, 102, ahora quién lo tenía, rebominame, mostrame la hora, quién lo tenía, 102, 102, 103, doy, 104, 104, no, un aplauso para los dos, 103, no, y el 103 se va, Eloy, Guerrero, Cabana, doy Eloy, arrancamos, vamos, 2, 2, 4, 4 y 6, 6, 8, 8, 60, 62, 2, 2, 4, 4 y 6, 6, 8, 70, 72, 74, 6, 8, 80, 82, aplauso también, 82, no, 80 mil pesos, y 8, 82, y 8 se va, nada más, no, nada, nada más, arrucho, 80, 50 mil pesos, tengo arranco, 50 mil pesos, tengo arranco, vamos, venís, listo, 52, 2, 4, 4 y 6, 6, 8, 8, 60, 62, no, 60, acumulador, y el 6, 61, 1, 2, 2, 3, 3, 4, no, 60, acumulador, y el 13 va, Gustavito, adulto, agroganadero, adulto, llevó para General de Valle,